La mano negra prima del cuco es muy amiga de los fantasmas Y se aparecen en todos lados, en los espejos, bajo las camas En el ropero, entre las plantas Por un ratito, teno miedito Hay muchos monstruos con uñas largas y los vampiros con dientes blancos La bruja mala colce un narice, solo bisones y apariciones ¡Que se pasean en camisones! Por un ratito teno miedito, por un ratito teno miedito Por un ratito teno miedito, por un ratito teno miedito Aunque me digan son inventados, yo los recuerdo por los retratos y por los cuentos que me contaron Dame la mano, dame un abrazo, para que el miedo salga volando Dame la mano, dame un abrazo, para que el miedo salga volando Ay que bonito, ay que bonito Se fue el miedito Ay que bonito, ay que bonito Se fue el miedito Yo los latito en camisones lágrima el mundo Ay que bonito si lo hicieron Por un ratito te llamea Cuenta... ... Gracias por ver el video